Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más acerca de uno de mis juguetes de Transformers y ahora el que vamos a revisar a continuación será otro más de Transformers Cyberverse Bumblebee Adventures y bueno, en esta ocasión la figura que vamos a revisar es Megatron clase de lujo de Transformers Cyberverse Bumblebee Adventures bueno, acá podemos ver a esta figura, este es el malvado líder de los Decepticons Megatron y bueno, podemos ver que su modo alterno es un tanque, como pueden ver de color gris con algunos toques en negro en algunas secciones y bueno, podemos ver que tiene una simulación de disparo, podemos ver que su rayo es de color magenta como ustedes pueden apreciar y bueno, lo vamos a retirar por un momento y bueno, y acá podemos ver que claramente se puede armar, como ustedes pueden apreciar y bueno, su cañón es completamente fijo, así que no se puede mover bueno, podemos ver que acá tiene unos toques en color rojo y bueno, podemos ver que sus orugas son de color negro bueno, podemos ver ahí los engranajes que tiene de ruedas este cañón y bueno bueno, y ahora a continuación vamos a empezar con la transformación de esta figura bueno, lo primero vamos a sacarle vamos a sacarle primero estos cañones que tiene acá estos que son más pequeños y bueno, y ahora le vamos a retirar este otro cañón que también es su cañón de mano y bueno, ahora lo primero vamos a desprender la parte delantera del tanque vamos a continuación vamos a continuación, vamos, subamos un poco la toma enderecemos un poco la cámara vamos a vamos a primero que estos paneles, este panel quede así bueno, y por supuesto también sacamos los pies de esta figura y bueno, ahora vamos a vamos a este es el problema con estas dos figuras bueno, con Grimlock, que también lo voy a revisar a continuación que el problema es que se le se le, como decirlo esto se le se le sale los se le pueden salir las piernas y bueno ahora ajustamos las piernas y además esta figura es un poco débil en su postura bueno, vamos a separar esta parte ahora vamos a ahora vamos a esto lo complicado se le acaba de salir esta pieza vamos a desprender aquí vamos a, bueno vamos a tratar de reintegrar esta pieza que se ha salido ahora este panel de acá queda así ahora vamos a poner ahí damos vuelta esto que se supone que es su su pecho ahora ahora estos paneles se ahora estos paneles se da se se bajan y bueno y ahora las ruedas o sea las las perdón ahora se le tuvo que salir un brazo bueno las ruedas no las orugas quedan así y ahora bueno ahora a continuación yo preferiría dejar estos bueno las orugas traseras preferiría dejarlas en esta posición y bueno y bueno ahora vamos a hacemos unos últimos ajustes para que esté bien alineada bueno ahora vamos a ponerle sus cañones le ponemos el el cañón derecho y ahora el izquierdo y bueno y ahí tenemos finalmente a Megatron de Transformers Cyberverse Bumblebee Adventures absolutamente transformado a su modo robot y bueno bueno aquí pueden verlo podemos ver que tiene un diseño inspirado en generación 1 como ustedes pueden apreciar y bueno ahora vamos a hacerle un acercamiento a su a su rostro bueno podemos ver que es similar a la de su versión de G1 como ustedes pueden apreciar y bueno y además podemos ver que en su pecho está el logotipo de Scepticon pintado en color morado bueno color que siempre ha sido el de el de los el de ese logo bueno ahora vamos a poner vamos a colocarle su cañón vamos a colocarle ahí su cañón y por supuesto le vamos a poner eh eh su eh simulación de disparo ahí como ustedes pueden apreciar eh y además el único problema es que esta figura se puede es muy débil en postura y bueno de ahí pueden verlo eh pero primero vamos a vamos a probar cómo es la articulación de esta figura bueno eh la articulación es eh bueno podemos ver que tiene articulación completa en la cabeza lo mismo que los brazos eh los brazos pueden eh darse dar vuelta lamentablemente eh eh es un es muy limitada la articulación de los brazos hacia los lados bueno podemos ver bueno podemos ver que eh el eh los codos también tienen articulación bueno eh el antebrazo también puede eh también puede eh también puede girar completo bueno podemos ver que bueno podemos ver que la cintura también tiene movimiento podemos ver que también tiene movimiento las las piernas hacia atrás hacia adelante y hacia los lados eh eh mejor eh bueno también tiene articulación en las piernas completas pero no se las voy a mostrar eh completas porque eh porque no me da confianza porque se le porque las piernas se les pueden salir bueno la la rodilla eh también tiene las rodillas también tienen articulación como ustedes pueden apreciar y bueno bueno eh además su cañón eh puede también eh ponerse ponerle lo ponérselo los eh en las manos eh pero yo preferiría eh ponérselo aquí bueno y y y bueno ahora vamos a enderezar un poco a la figura y bueno eh se la recomiendo eh 100% a todos los fanáticos de Transformers bueno y a los fanáticos de Cyberverse también se la recomiendo 100% y bueno eh y esta figura me costó 22.990 al igual que otra que también voy a revisar ahora y bueno eh y en algún momento voy a conseguir algún alguna otra figura más de Transformers Cyberverse algún día y bueno ahora con esto cierro este video review cuando estén viendo esto recuerden comentar eh suscribirse eh dar su me gusta además con además de activar las notificaciones y compartir cada video review y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao